No hay que hacer nada que me estáis aquí. Esperamos que les estoy invitando a todas las niñas. Vamos a continuar con otra. Ok. Muchas gracias por estar aquí. Pero... ...es un gran amigo que me lo tomó la puerta... ...a la luz de la Tango Armada... ...y nos tomó la cabeza. Y aquí... ...no hay buen niño, Nacho... ...la es la persona de Chapa. Esto es un día... ...es un lugar que nos estamos conmigo... ...y esto se llama Shama. ... 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